Hola chicos, ya estamos de vuelta en el Dragon Edge. Estoy aquí para recordarte en el gameplay anterior que se nos acercó un enana haciéndonos una petición de llevar un mensaje aquí al círculo de magos. Osama, en realidad, es conocimiento común que los Dwarves no tienen la aptitud para la habilidad de la habilidad. Fascinante. Supongo que el círculo debería ser flotado. No puedo decirle a nadie que decir Dagna de Orzimar que ella vivirá y estudiar con el tranquilo. Y tal vez, si solo el círculo estuviera en mejor forma, esto debería ser... Sí, voy a tomar esto como un indicador que... Bueno, pues ya he entregado el mensaje. Ahora vamos a volver a Orzimar y así le damos la buena noticia a Dagna. Hola chicos, iba a haceros la... digamos, una... la pausa para ahorraros el... lo de cargando el mapa y demás. Pero me ha saltado aquí el evento y hemos... y pues no creo que os lo perdiaréis. A ver, te vas y evitas con habilidad su inocente trampa. Corres y organizas tu propia emboscada para variar o escuchas. Vamos a escuchar a ver qué es lo que ocurre. A ver... Esta vez creo que... es que me parece que son... No, esta vez voy a organizar yo la emboscada para variar. Ah, eran bandidos, vamos. Es verdad, voy a enseñaros el hechizo que conseguimos Y ahora entenderéis por qué me gusta tanto el hechizo este ¿Dónde está? No, este no es Ah, aquí está el hechizo ¿Veis? Ahora pasamos de ser solo 4 a ser 5 Y si llega a ser necesario y nos matan, aunque hemos revivido, tenemos aquí unos cuantos cuerpos extra En nuestro caso hemos conseguido ahora un pícaro Que ataque Y ha sido porque el cuerpo que hemos cogido pues era de un pícaro propiamente dicho ¿Qué pasa? ¿Alister aquí? Otro consejo, si subís, creo que era supervivencia o guardabosques No me acuerdo muy bien qué especialidad era del pícaro Pero si lo subís, podéis también tener como apoyo a una araña, a un oso O... No recuerdo cuál más era, pero podéis tener de apoyo otro más Vale, ya está Vamos a recoger el botín Bueno, en todo caso voy a recoger el botín Y ahora vamos a continuar cuando lleguemos a Orzamar Ya está, chicos, ya hemos llegado a Orzamar Vamos a darle la noticia a Takna Hola, ¿cómo puedo...? ¡Oh! ¡Es tú! Y ha sido... Bueno, bastante tiempo Un tiempo, suficiente tiempo para llegar al círculo ¡Oh, por favor, me digan lo que han dicho! ¡Ancestores! ¡Buenos días! ¡No puedo creerlo! ¡No ha habido ni un... Uh, 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 necesito preparar... No, uh, mis padres se sientan desesperados ¡Tengo que ir! ¿Hay algo que debería traer? ¡Buenos libros, tuitos... Para mí que se ha tomado... Demasiados dulces Tiene un subidón de azúcar o algo ¡Oh, lirio! Sí, sí, sí A ver, a ver Tengo una runa que se puede grabar en cualquier arma O un poco del suero que utilizan los magos El suero viene a ser una poción de liria Así que nos quedamos con la runa Bien, ya hemos cumplido con la misión de Dagna Vamos a continuar En este caso vamos a ir a visitar el Escorial Que me parece que teníamos también alguna misión del Moldeato Y luego ya vamos a ir a la arena para continuar con la historia ¡Buah! ¡Ahora! Me ha tumbado ¡Qué bruto! Ya es cuando usamos otra vez No, aquí no era No, aquí Reanimaron los muertos Y ahora ya tenemos aquí A un sirviente pesado Confocado a los daños Otro punto bueno del hechizo de reanimar a los muertos El muerto que habéis resucitado No desaparecerá cuando acabe el combate Os seguirá hasta que se acabe el efecto O lo maten Me hagas de la guerrera ¿Y si se acabe el tipo de guerrera Who are you? You don't look like any guardsman I ever saw Ah, you look in the fridge Could be I have that opportunity No offense But your kings have Like about who gets to buy and sell lirian The sacred gift The laws are meant to keep mages Away from the stuff So, there's always buyers In the Circle Tower I got one ¿Quieres una oportunidad de inversión? Puedo ver que... Y si te traes su orden de retorno, Puedo pagarles... Más o menos para alguien como... Muchos Dwarves nacidos aquí tienen una imunidad natural. El problema real es que el Lyrium es valioso. Es su propio... As longas que mantienes tus ojos... Para intentar quitarles el Lirio. Emporio de Alimar. Vamos a ver si el emporio este tiene algo útil. Con otra mochila. Veamos. Te voy a vender la flecha de hielo... Y la maza. A ver que tienes por aquí. Un amatista, no me sirve. Receptas. Tampoco. Para los que... Acordaos que para los pícaros... Lo que son bombas, venenos y trampas... Los pueden ir muy bien, ¿de acuerdo? Y los ingredientes, pues la mayoría... Os lo venden también algunos. También te voy a vender el del anillo de hierra... Que no me sirve de nada. Los guanteletes. Botas y demás. De momento no hace falta que los venda. Bueno, este es que lo puedo vender... Porque es bastante malo. Y... Este no sé si venderlo. A ver. Sí. Oh, estoy viendo ahí... Túnica de encantador superior... Cádiz del embaucador. No. No. Muy caro. Reveses. Esto para la Leliana iría bien. Y... ¿Qué está de la Leliana iría perfecto? No, nada. Parece que últimamente las tiendas solo me sirven para conseguir... Vender la chatarra. Me he fusionado con la Leliana iría bien. No. Uy. Y eso es recibir una paliza. Y eso es recibir una paliza. A ver. Un recibo de una apuesta perdida. Voy a tener que ir a la arena para recuperar el libro. Ya me va bien, como tengo que ir igualmente. Era nocioso. Estas tiendas son tan fáciles. ¿Tienes conseguirlas a la parte superior? Mi mujer me decía que no tenía niña para protegerlos a la parte superior. ¿Vas a ir ahí? Tienes miedo a tocarse hacia el cielo. Sí. Cuando mi padre salió, él nunca se volvió. ¿Quién decía que no ca... No caes en la... Bueno, mirad eso. No es muy fácil que Nadezda vea un viejo parecido en la ciudad de Dastown. Ayuda, un pobre pobre. Si me vuelves a preguntar. Voy a darle cinco monedas de plata porque eso lo hago yo en nada. Bueno, gracias, Tru... Es necesario a un periódico de notar lo que son las cosas malas, ¿eh? ¿Qué te da de la corte de diamante, periódico? ¿Tienes un vice que buscas para el viejo Nadezda de Filho? Sería que fue un accidente de intentar obtener alguna cadena de simpatía. Estaba corregando protección para la carta cuando algún guardián me detuvo. Dastown. ¡Ole, qué brutos! Bueno, pues ahora me alegro de haberle dado unas monedas. ¡Tienes un malo! ¿Tienes un malo? Es de mi hijo. Él está enfermo. Él no tiene nada limpio de vestido o nada para comer hoy. Ni tampoco tengo que comer. Es una pregunta que me puse cada día. Pero desde el niño nacido, no he visto el nozera de la luz. Y yo solo... Pero no, no, no puedo dejar de pensar de eso. Yo esperaba... Mi nombre es Erlenda. No siempre era así. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Me quedó en amor. Él se veía tan exótico, ¿sabes? Tufo y... Él era castellano. Y yo creo... No, sé que él estaba solo intentando traer un padre. Pero nuestro niño... Era un hijo. Castellano, como su padre. Hombre, eso me parece un poco bestial. ¿Tienes que harías eso? ¿Pero por qué? Entonces no puedo ofrecer suficiente gratitud. Pero te warno. No... Vale, en Tragos me parece que era como se llamaba la taberna. Y como también voy a tener que ir luego... Después de los juegos... Me ahorro... O sea que me pilla de paso, básicamente. Bueno, pues me parece que con sí no tengo todo hecho en el escorial. Nos vamos a las arenas. Me pregunto si voy a poder participar tal cual. Es decir, me refiero a si puedo participar con el equipo o si tenía que participar solo. Ah, bueno, parece... Que me había olvidado uno de los motivos de lo de reanimar muertos. Parece que si cambiamos de zona, también se va. Me he dicho que se ha perdido un gran número de comradores en la batalla con el Darkspawn. ¿Me? Creo que lo hice, sí. No sabía todos de ellos así. Obviamente, solo... No estoy familiar con este nombre. No es... No es importante. Esto es la experiencia mecánica. Si vais a llevar un pícaro en el equipo para que os abran los cofres, se lo tenéis que subir sí o sí. Porque facilita mucho el abrir cofres y el desmantelar trampas que detecte. Vale, vamos a ver. Tenemos... ¡Uh! Cuatro flechas. A ver el mapa. No, me he equivocado. Veamos. Un ladrón... Vale, este es lo del libro que robaron. Estos deben ser los dos miembros que tengo que ayudar. ¿O tres? Bueno, vamos a ver. Ahora lo veremos. A ver... Vaisil. Mira, ya me he dicho al maestro provecho que lo he llevado. ¿Tienes que seguir me arruinando? Bueno, eso suena genuino. Um... Si no estés mirando a mí, hazme un favor y pretendes que nunca he dicho nada. Le he dejado el provecho en mi propio negocio y no tengo la intención de discutirlo. Vale, ¿a qué es cuando voy a usar la persuasión? Porque si se ha metido en un lío y leo intimido, me da que no. Mira, es solo... Cuando yo era joven, yo tenía una cosa con esta hija de la hija de Ravelka. Lleva suena, niña de cerca del trono. Su familia quería que se casara, así que la se casaron con el Beemo. Pero... No exactamente paramos de vernos a los demás. Ella se casara con un herido de Desher. Deberíamos haber parado mucho tiempo y... ¿Sabes lo que es? Ahora que Baelin se encontró y no puedo incluso ayudar a mi esposa por miedo de decirlo. No hay manera de garantizarlo. Me aprecio el pensamiento, pero realmente me han... Tienen letras. De acuerdo, tenemos que recuperar unas cartas. Ese de ahí es el maestro de los juegos. Ese es el último con el que tengo que hablar. A ver... No, espera, es por aquí. Tienes tiempo para más franceses. Sí, sin duda eran los que han robado el libro. ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a intentar ser maldita! ¡Vamos a intentar ser maldita! ¡Vamos! 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 Este negocio fue todo para robar uno. Técnicamente no he hecho nada malo. No hemos... Si no puedes robar pocas. No es que esté sugeriendo nada, pero ahora estás teniendo el precio. Tengo un colectivo en mente, quien en realidad vende el producto no importa. Sí, bueno, mantengo mi nariz limpio. Que no así hablo contigo. ¡Vale, tú no! Vale, tampoco. ¿Te conocías en las luchas? No me acuerdo de verte antes. Fue... Names Gwydon, y acabo tendré mi resignación. De alguna manera no creo que el segundo al mando. Supongo que lo ha hecho. Ah, vale, es como se llamaba el segundo al mando. Es que hoy voy algo despistado. Es que no es demasiado lo que ha sucedido. Es lo que va a hacer. Balen llamó a este todo el provecho, para dejar que su lordship salva la cara cuando concede. ¿Oh? ¿Y dónde escuchaste esto? Que es más reliable que un miembro de la Asamblea. A ver... Lo puedo intimidar o persuadir. Doolin, ¿y yo estoy reclutando guerreros honorables para Harrowmoon? Me lo ha dicho el propio Harrowmoon. Creo que es mejor que se motive por su propio señor. No, eso no es lo que esperaba. Tal vez estés correcto. Si descubro que todo esto era algo que fuera de algún... ...flonky de Balen, llorando... Tal vez... Vale, con eso ya tengo... ...un luchador a salvo. Y solo me falta recuperar las cartas de amor del otro. Y... ...creo que tenía que hacer algo más, pero no me acuerdo muy bien. Cuidado por Piotr Naidukin. Él ha ganado la combate de squad. Él tiene 11 decapitaciones hasta ahora. Él necesita solo 3 más para el record de una sesión. ...con la sesión. En la sesión de la frente, en todos los grandes... Mi nombre es Varric. Tengo un interés controlado en una minera en la vieja... ...de la vieja roja en Taig. Pero mis pacientes saben no darme un pico... ...a día que hay sangre en la roca, si sabes lo que quiero decir. ¿Yo? ¿Estás fuera de tu mente? Soy un minero, no un... ...yo te digo que Piotr Naidukin... ...seguirá la... ...seguirá la carta de amor. Si. Me parece que sí. Esta área está en las limitaciones. Solo combatientes. ¿Es esa una acusación? No ayudarlos a guardar sus secretos malos. Esa es otra historia. A ver. Vale. Si no me las dais... ...voy a tener que robaroslas. Seguro que la tenéis en alguna parte. A ver. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué es? Ya, las tengo... ...bien. Eso te pasa por ir... ...de lista. Si pudiera le van... ...le... ...haría una seña obscena. Voy a devolver las cartas... ...alque estaba amenazado... ...y vamos a ir a la arena. Por eso puede ser que el vídeo se alargue un poquito Pero lo de la arena vamos a hacer del tirón Ya tengo tus cartas, Baizu Baizu Bien, con eso ya tengo A los dos guerreros de Harrowmoon recuperados Aquí tenemos Fijaos Tengo dos tanques para aguantar los golpes A Shell para, que es un buen apoyo Y a Lister que se merece recibir las hostias A Leliana para desbloquear los cofres Y ahora tengo aquí otro bruto A ver, quisiera más información Quiero luchar como campeón del señor Harrowmoon Bueno, eso es una sorpresa A ver, soy Cadena de los guardas grises Me puedes llamar Cadena Llámame como te parezca Pues vale O sea, es una de esas preguntas que os dicen ¿Cómo crees que os llaméis? Y da igual lo que contestéis Pues te llamaremos así Hasta que así no No hay problema Bien, que empiecen los juegos ¿Cuántos años tiene ahora? A ver, me honras con este combate Por la gloria de Harrowmoon Prepárate para trabarte tus palabras Estoy harto de hablar Que comience la acción El primer guerrero para caer Es vanquistado ¡Fuera! Me ha acompañado el no muerto No soy un mago de sangre El ganador es el gris El ganador es el guarda gris esta es la gloria en esta ronda el campeón de la hermosa toma el duelo los guerreros de la hermosa ahora luchando por el príncipe el ajá y el luchador y el guardaespaldas es cierto que son gemelos el primer guerrero que fallece el esqueleto ya se me ha ido el esqueleto que lastima como se nota lo que puedo aguantar ahora con esta armadura el ganador es el gran la 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 Podemos elegir al segundo ¡Bien! ¡Y no lo he perdido! ¡Ah! 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 Bojackaido es uno de los mejores en esta arena. ¿Estás listo para tu siguiente oponente? ¡Excelente! ¡Ladnos! Esta es la gloria que provee. Solo los dos guerreros restan. Siguiente pelear por su inf ICI. ¡Dios Eiducan! La verdad es que lo mejor la armadura esta me queda de miedo Ahora si no puedo pelear con mi equipo, bien Recordadlos que salen así en naranja o en rojo, como queráis llamarlo Es porque son los jefes del grupo ¿Habéis matado a alguien? Perfecto Seguro que no me dicen nada si uso uno de los que hemos matado Para pelear en la arena Ahora no tienen nada Ya me extraño a mi que me dejaran coger algo El ganador es... ¡Felicidades! Tú has derrotado al hombre que el Prince Trian himself se llamó el Horns de mi Armada ¿Tienes que este Grey Warden ha ganado el campeonato? Y es mi honor de declarar a este Grey Warden, campeón de proveer Que no se ha demostrado que el Ancestors favor del de Belén Los Ancestors hablan a ti ¡Felicidades Warden! Uf, pues ya está, ya hemos logrado ganar en la arena No ha sido tan complicado como yo recordaba Ok, claro, puede ser porque la anterior vez Pele como pícaro Y no como Mago o como guerrero A ver, ¿por dónde se salía? ¿Por aquí? ¿Por ahí? No No, 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 por ahí, por ahí Vale, chicos, pues ya hemos Hecho la pelea de la arena Y con eso ya hemos hecho nuestra parte Para demostrarle a Harrowmon que no estamos Del lado del Belen Para el siguiente gameplay ya vamos a ver Si podemos contactar con Harrowmon